Muy buenas amigos de YouTube Vamos a echar unas partiditas Aquí a este juego Vamos a ponernos la personalizada de 5 Y vamos a darle caña a un duelo por equipos Vamos a ver que tal Voy a intentar subirlo a 60 FPS Ya que el juego me va perfectamente por encima de ellos Que profesional Por Dios Que hay cabrón Yo que iba a 2-0 Y yo a 2-0 Ah, que cabrón Un segundito Vale El control es facilísimo Para que sepáis Está muy bien hecho el control Te va a parar en los ojos mucho la verdad A lo mejor es porque es un poco estrecho No lo sé Pero ya veremos Me la he aleado ahí En notas Venganza, ¿no? O no era eso Pum Me gusta como se tiran las granadas La verdad Porque no se puede calcular tanto Como me gusta a mi La caída Un poco difícil Cuando intentas Estar un arma lejos Y todas esas cosas Pero bueno Se intenta Ah, que no era ese Que era otro Me cago en Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Veo gente Donde no la hay Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Voy a poner un cargador nuevo Vaya mierda No se puede romper el cristal Joder Me tiene que poner un poco de destrucción 2.0 Tienen que aprender del battlefield Necesita algo de destrucción 2.0 Pero bastante Que la mitad de los cristales No se pueden romper Y sí, por cierto Llevo un arma Que es elite ¿Vale? No sé cuál es Pero es una elite Me encanta La próxima Venga Cambiamos de arma Si queréis Hemos tomado el control A ver que Tengo tiempo Sin jugar Sin Con esto Sin jugar Con esa Pero bueno Es buena Aquí estamos Con este arma Vamos Creo que la que te viní antes Daba velocidad Velocidad de movimiento Tampoco me hagáis Mucho caso ¿Vale? Que no lo sé Ya estoy un poco verde En este juego Esa no era mi tarjeta Porque yo la tengo En el tejado de mantenimiento Equipo detectado por PEL Equipo y movimiento de EXO Desactivado Show UAV Está en línea Buen trabajo Atlas Bueno, bueno, bueno Hay que mejorar Estos resultados A ver si podemos Darle caña Y mejorarlos Vale Vale, una pistola Me han dado, ¿no? Re una talase A ver Vamos a cambiar la La pistola A esta A ver que tal Simplemente Carga Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hay que pillar C Se acerca un paquete De ayuda De enemigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hemos perdido a Charlie! ¡Ah, pero que eso estaba vivo! ¡Vamos, Charlie! ¡Charlie seguro! ¡Hemos perdido a Charlie! ¡Hemos perdido a Charlie! ¡Hemos perdido a Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Ros de ataque enemigo y traigo a Charlie seguro! ¡El enemigo toma a Charlie! ¡El enemigo toma a Charlie! ¡Hemos perdido a Charlie! ¡El enemigo tiene C! ¡Te es seguro! ¡Tengo paquete de ayuda enemigo en camino! Me estoy pillando, ¿eh? Pero bueno, no importa, porque si es un minio, esto... Me tienen que matar. Y hay que ir a por la bandera muerte. Joder. Joder. Nos hemos perdido, ¿no? Pero por palizón. Pero por mucho. No, no, no. Hemos perdido, Alfa. Wow. First blood. Bueno, además. ¿Dónde va? Vale, yo solito me tomo Alfa. Tomamos Alfa, yo solito. Hombre. Como un dios. Hombre. Voy por aquí arriba. No. Te he pensado para que no puedas. UOV, enemigo en línea. Paquete de ayuda, enemigo en camino. Vamos bien, consente. Perdemos Charlie. Aseguro. Voy a lanzar una granada. Hemos perdido, Charlie. Enemigo tiene Charlie. Tomamos, bravo. UOV, enemigo en línea. No hace mucha gracia porque el fuego está limitado. Le va a 60 FPS. Le va a 70. Es que muy limitado no está. ¿Qué digamos? Vale, esta es buena. El enemigo toma B Estamos perdiendo Hemos perdido Bravo Recibemos Alpha El enemigo toma Alpha Como el enemigo Tenemos Bravo Ahí trae el módulo UAV 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 Dos ligeras, ¿no? Dos fusiles pegas Ya En disputa, qué hijo de puta Pero es que Qué manía tienen que encampear ahí No veo la gracia Me harían mucho Bah, va a matar el veneno Qué mierda este Va, va, va Bueno Pues yo creo que Bueno, me han dado un suministro Si no me equivoco Vamos a abrirlo Y ya está Y cortamos el video Sí, bueno He quedado fatal Con un rato de 0,5 Pero he quedado segundo Al menos he jugado Miramos lo que hay aquí Calete Vaya puta mierda Pero bueno Venga Hasta la próxima No 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 Gracias por ver el video.